Míralo, cómo sonríe. Le sonríe a todo el mundo. Pero cuando se trata de mí, yo solo recibo malas palabras. Vale, ya voy. No puedo ver a Chala. Solo será un minuto. Se lo contaré todo y luego podré largarme. ¿Quién sonríe, Leche? ¡Oh! ¡Taxi! ¡No se vaya! ¡Taxi! ¡No me deje aquí! ¡Oiga, no se vaya, taxista! ¡Que no le he pagado! ¡No me lo puedo creer! ¿Y ahora qué hago? Me he quedado tirada. ¿Esra? Hola, Usain. ¿Qué estás haciendo aquí? Paseando. Esta es mi ruta de senderismo, así que he venido de excursión. ¿Me has seguido hasta aquí? ¿Qué dices? ¿Te crees que soy una pervertida o qué? No lo sé, Esra, no lo sé. Ya no soy capaz de entender nada. Es que no hay nada que entender. He venido a dar un paseo y nada más. Estaba a punto de irme, pero el taxi se marchó y me dejó aquí sola. Me ha dejado tirada. Eres una persona muy extraña, Esra. Mucho. Tú sí que eres raro. ¿Qué tengo yo de rara? Madre mía. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? ¿A ti qué te importa? ¿Qué más te da? Puedo hacer lo que quiera, cuando quiera. También es verdad. Por mí, como si te mueres. Puedes hacer lo que te dé la gana con quien esté ahí dentro. Me da igual. ¿Con quién? ¿De quién estás hablando? Esra, no entiendo nada. Tampoco lo entenderías. Cuando no te viene bien, nunca entiendes nada. Cuando se trata de los demás, tenemos que seguir las reglas impuestas, pero tú no las sigues nunca. Haces siempre lo que te da la gana, pero no soy estúpida. Sé lo que pasa y sé lo que haces. Ahora entra y diviértete. Lárgate. Te están esperando. Corre. ¿Qué estás diciendo? ¿Que vaya adentro con quien? ¿Que me divierta con quien? ¿De qué me hablas, Esra? Sabes muy bien de quién hablo. No me hagas hablar. ¡No me hagas hablar! Madre mía. Yo he dado un paseo y he tomado el aire, así que me voy ya. Entra ya. ¿Qué pasa? ¿Quién es esta chica? Ah, no es ella. ¿San? Adelante, mira quién es. ¿Quién es esta señorita? Déjame presentarte a Esra. ¿Esra, sí? Vaya, por fin puedo conocer a la famosa Esra. Hola. Hola. Tariq, mi profesor de la universidad. Ahora vive aquí. Ah, profesor Tariq, me ha hablado de usted. Profesor, he oído hablar mucho de usted. Bueno, San solía hablar mucho de usted. En fin, espero que tenga un buen día. Tengo que irme. Esra, Esra. Profesor, voy a acompañarla a buscar un taxi. Si no, va a ser difícil que encuentre uno aquí. Espera un momento, espera, para. ¿A dónde la vas a llevar? La chica acaba de llegar, ¿no? Esra, oye, ¿tú querrías prepararnos una buena ensalada? ¿Eh? Cuando el médico dijo que necesitaba aire puro, me mudé y me vine aquí. De todos modos, no soy muy sociable. No me gusta mucho la gente, así que no me importa. Aquí el sonido de los insectos y los pájaros que hay es suficiente para mí. Bien hecho, profesor. También está este tipo. Viene una vez al mes. Compra de todo lo que hay en la tienda y viene cargado de bolsas hasta los topes. No dejo de decirle que compra demasiado. Ozan es muy atento. Eso es, es muy atento. Cuando rompiste, estaba devastado. No fui capaz de hacer que se levantara del sofá. Apenas probaba bocado, se lo comía todo a la fuerza. Tenía que insistirle todo el tiempo, pero tuvo su lado bueno. Ozan ha crecido mucho gracias a ti. De no ser así, no habría madurado tanto. Los problemas hacen madurar a las personas. Y eso fue exactamente lo que le pasó a él entonces. No le vino nada mal. También fue muy difícil para mí, pero yo no podía decírselo a nadie. Pues haberlo hecho. Nunca hay que guardarse dentro el dolor o la tristeza. Si eres una persona que se muestra fuerte como una roca, se apoyarán, pero nunca te preguntarán cómo estás. Así jamás tendrás un hombro sobre el que llorar. La verdad es que tienes razón. Seguro que tu madre se parece a ti. Creo que no me equivoco. Si te digo que soporta toda la carga, el dolor y el sufrimiento de la familia. Así es mi madre, eso es. Profesor, ¿estás seguro de que usted estudió ingeniería? Creo que lo suyo sería más bien la psicología o la filosofía. No tienes que ser psicólogo en absoluto para saber esto, hija. Todo lo que somos en la vida es lo que hemos aprendido de nuestras madres y padres. Sí, la ensalada está lista, por cierto. Mira, tienes que añadirle aceite de oliva. Está muy rico, pero hecha con ganas, ¿de acuerdo? Hacer una ensalada es como formar parejas. En esta vida se necesita una persona que sea generosa y que no escatime en aceite. Además, hay que añadir el vinagre y ponerle un poco de sal. Y para que la mezcla resulte atractiva, ambos tienen que estar un poco locos. Yo me encargo de la locura. Estupendo. Ya está listo. Muy bien, Ozan, vamos a llevarnos la carne. De acuerdo. Bueno, voy. Cuidado. Por favor. Puedo ayudarte aquí si te hace falta. Te quedaste aquí cuando rompimos, ¿verdad? No le hagas caso, le gusta exagerar. ¿Hay que llevar alguna cosa más a la mesa? La ensalada. Vale. Llévate esto. Y yo llevaré lo demás, ¿vale? Mira que eres una mujer especial. No me puedo creer que lo abordases en plena calle y le pidieses matrimonio tuyo. Sí. Déjame contarte la historia completa. ¿Qué? Déjalo que la cuente. ¿Qué te dice, profesor? Un minuto. Necesito contar la historia. En cuanto me vio, vino a darme un abrazo. ¡Ay, no, eso no! Y él me abrazaba así todo el rato. Me iba arrastrando por el pasillo y mientras tanto gritaba, ¡Profesor, me voy a casar! Toda mi reputación como profesor desapareció en aquel momento. Me quitó toda la autoridad que tenía. Lo nunca he visto. Gracias, profesor. Gracias a usted. Mi reputación está por los suelos. Esra no es una desconocida. Ya sabes lo que dicen. La separación también forma parte del amor. Ahora, con vuestro permiso, me acuesto temprano y me levanto temprano. Al fin y al cabo, soy un viejo. No se preocupe. Muchas gracias, profesor Tarik. ¿Podríais recogerlo todo antes de iros? Lo haremos. Por supuesto. Buenas noches. ¡Profesor! Bueno, profesor de Osan, quería darle las gracias por la charla y por la comida. Esra, ven cuando quieras. Hoy he hablado demasiado. La próxima vez te dejaré hablar a ti. Sí, buenas noches. Buenas noches. Esra. Vamos a recoger y nos marchamos andando. Aún no. Siéntate. Tenemos mucho de qué hablar. ¿Cómo qué? ¿Por qué me has seguido? No me mientas, que no soy ningún niño al que puedas engañar. Yo pensaba algo, pero... me equivoqué del todo. Pensaba que era de una manera y resultó que no. ¿Qué pensabas? Pensaba que habías venido por alguien del trabajo, pero al final no era así. ¿Quieres que te traiga algo? Déjalo. No hace falta que me traigas nada. Sé cuidarme. Vale, está bien. Esra, espera. Esa chaqueta estaba en la habitación del hospital cuando me desperté. ¿Viniste al hospital? Dime. ¿Estuviste? Por favor, contéstame. ¿Viniste al hospital? ¿Estuviste allí? Sí. Fui al hospital. Me quedé toda la noche. No puede ser. Estaba chala cuando me desperté. En cuanto llegó, yo me marché. Cuando pensaste que se había quedado, ella no se atrevió a decirte la verdad. Y yo tampoco hice nada para cambiarlo. ¿Estás tratando de volverme loco? ¿Por qué me ocultas esto? ¿Por qué escondes que estuviste en el hospital? Te dije cosas horribles. Te dije que eras egoísta. Te dije que eres una persona insensible y egoísta. ¿Por qué no me dijiste toda la verdad, Esra? Porque estabais cogidos de la mano. Os estabais diciendo cosas bonitas y yo... ¿Y tú qué? ¿Qué, Esra? ¿Tú qué? Yo nada. Espera, espera. Esta vez no vas a huir. Tenemos que hablar. ¿De qué vamos a hablar? ¿De por qué te comportas así conmigo, Esra? ¿Por qué haces todo esto? Porque ya no soy capaz de comprender lo que estás intentando hacer. Te quedas conmigo toda la noche en el hospital, pero después me lo ocultas. Me envías un mensaje y después lo borras al momento. Mandas a Seinoa a sabotear la cena y luego me sigues hasta aquí. ¿Por qué? ¿Por qué me haces todo esto, Esra? ¿Por qué haces todo esto por un hombre... ...del que nunca has estado enamorada? ¡Qué asco! Hay moscas por toda la comida. No puedo con ellas. Coge esto. Será mejor que recojamos. Venga, vamos. ¿Qué estás haciendo, San? ¿Por qué paras aquí? Oye, te he hecho una pregunta, Esra. Y no pienso irme de aquí sin una respuesta. ¿Cómo que no pienso irme? Mi madre se va a preocupar mucho. Pues ya sabes, Esra. Esperaré fuera hasta que me des una respuesta. No me lo puedo creer. Idiota. ¿Acaso eres un crío? Vuelve al coche de una vez y vámonos, por favor. Ya te lo he dicho. Me voy a quedar aquí hasta que respondas. No tengo ninguna prisa. ¿Y bien? ¿Por qué me seguiste hasta aquí, Esra? Osan, mi madre se va a preocupar. Estará asustada. Vámonos ya. Tranquila. Nos iremos enseguida. Pero si no me respondes, tendremos que estar aquí esperando toda la noche. Lo dejo en tus manos. No es cosa mía. ¿Y bien? Pensé que quedarías con Chala aquí. ¿Qué? No te oigo. Habla más alto. Pensé que quedarías aquí con Chala. Eso es todo. Ah. ¿Por eso me seguiste hasta aquí? ¿Porque creíste que quedaría con Chala? Sí. Es que tampoco pensaba que te fueras a venir tan lejos. La verdad, no estaría aquí de haberlo sabido. Además, después de tantas cosas... ¿Qué cosas? Lo que hiciste en el hospital. Le cogiste la mano y dijiste, me alegro de que hayas venido. No sé qué haría yo sin ti. Chala le dijo a Feraye que tenía que ocuparse hoy de un asunto privado. Y tú también le dijiste a Pinar lo mismo. Y por eso me seguiste hasta aquí. Exacto. Pensé que quedaríais. Entiendo. Pues nada, ya te lo he contado todo. Vámonos ya. Espera, espera. No tan deprisa. Una pregunta más. ¿Por qué seguiste a un hombre por el que nunca has sentido nada? Para poder restregaros vuestra hipocresía por la cara. Tú siempre estás hablando de ética en el trabajo. Te he dicho mil veces que no hay nada entre Chinar y yo. Y cuando se trata de mí, me llamas la atención. Ni siquiera sé si realmente hay algo entre Chala y tú. ¿Lo hay? ¿De qué te ríes? Ya tengo mi respuesta. Vamos. ¿Tu respuesta? Pues yo no tengo la mía. Contéstame primero. ¿Qué hay de malo en lo que he dicho? Llegamos tarde. Tu madre espera. Vamos, sube. Maldita sea. Osana, aún no me has respondido. Contéstate. He preguntado si Chala y tú sois algo más que amigos. Sí, tú sube el volumen de la música. No vaya a ser que me escuches. A tus órdenes. ¿Así que quieres pelear? Tú lo has querido. Oye, ¿pero qué haces? ¿Qué estás...? Esra, para. Que es mi disco favorito. No hagas eso, Esra. ¿Qué haces? Mucho mejor. Adiós a tu disco favorito. ¿Por qué no coges otro? Tienes como unos 45. ¿Desde cuándo te interesa la música? Mira, Osana, no puedes hacerme decir todo eso y luego quedarte callado. Te he hecho una pregunta importante y lo que tienes que hacer es responderla. No. ¿Qué va? Esto que estás haciendo es muy injusto, ¿lo sabes? Bueno, ya hemos llegado a tu barrio, ¿lo ves? Muy bien. Ya estás en casa. Hasta mañana, Esra. Buenas noches. Buenas noches. Tú tienes que contarlo todo, Esra. Él se queda mudo y no dice nada. Esra. Entre Chala y yo no hay nada. Solo somos amigos. Buenas noches. Esra Ven, tenemos que hablar Verás, señor Osan, ahora tengo una reunión muy importante ¿Qué? ¿Qué te pasa, Osan? ¿Cuál es el problema ahora? No he podido dormir pensando en ti, Esra Estoy cansado de jugar, ¿sabes? ¿De jugar, Osan? No entiendo nada de lo que dices Estoy harto de que fijamos que no pasa nada Mientras no dejamos de pensar el uno en el otro porque estamos locamente enamorados Eso se acabó Te quiero ¿Pero qué me pasa? ¿Qué es esto? Sí, lo estoy, Musa Espero que no te importe No, no, está bien, me encanta Es genial Te conozco, sé que después de esa sonrisa viene una pregunta La verdad es que sí, ¿cómo me conoces? Pues verás Me preguntaba si esta felicidad se debe a que Esra te siguiera anoche Desde luego que no, Musa ¿Cómo voy a alegrarme de que hiciera algo así? Nah, no seas tonto Me siguió desde tan lejos porque estaba celosa Aunque me insistió en que no era por eso, claro Yo tengo mi corazoncito Y tuve que decirle que no había absolutamente nada entre Chala y yo Me dio pena Aunque bueno, Musa, mira, he pensado algo Cuando desperté en el hospital aquella mañana, le pregunté a Chala si había pasado la noche allí No me dijo que sí, pero tampoco que no Y no mencionó a Esra para nada Qué interesante A lo mejor no te dijo nada para que pensaras que fue ella la que pasó la noche contigo No lo creo ¿Por qué iba a hacer Chala una cosa tan fea como esa? Ella nunca me mentiría Ya sabes que es mi mejor amiga No lo haría Vale, tú piensa lo que quieras Aunque entiendo que estuviera obsesionada con Chala Porque tengo entendido que en el hospital os vio bastante acaramelados Estuvo contigo toda la noche en la habitación No te dejo solo Musa, dime Estás diciendo que sabías que Esra pasó la noche conmigo en el hospital Y no me lo contaste Los programadores están a punto de llegar Tengo que irme Eso Abandóname por una mujer a la que apenas conoces Bravo, vete No digas eso, no te abandono por ella Es solo que en esto estoy de su parte Bravo, Musa, de su parte Vete donde quieras No quiero verte De su parte Chala, ¿qué has hecho? Esto no es lo que acordamos Me dijiste que esta foto solo sería para promocionar la campaña Ya, a mí también me ha sorprendido Yo simplemente les envié la foto Pero les gustó tanto que quisieron ponerla en la portada Hemos tenido muy buenos comentarios desde esta mañana El teléfono no para de sonar La demanda está yendo bien El número de suscripciones aumenta a cada segundo Ozan, todos están emocionados De acuerdo, Chala, lo entiendo muy bien Pero esta foto va a aparecer en revistas, pósters, pancartas Todo el mundo va a ver esta foto Y entonces... Oh, Chala Oh ¿Pero por qué te preocupas tanto, San? Son solo fotografías ¿Qué más da si las ve la gente? ¿Pensarán que ocultas algo si te pones así? ¿Qué iba yo a ocultar? Soy el director ejecutivo Es decir, que mi trabajo es algo serio y de peso No es lo mío salir en revistas Eso te pasa por ser un director ejecutivo tan guapo Y a mí me parece que estáis monísimos Oye, no digas eso, Chala Consigues que haga cualquier cosa con esa sonrisa tuya Voy a la sala de reuniones a comprobar que todo esté justo como pedí Y cuando lleguen los desarrolladores vendré a buscar al novio Oiga, ¿sabe dónde está el despacho del señor Osan? Pregunte a su secretaria en aquella mesa Muchísimas gracias Eh, hola Vení a ver al señor Osan ¿A qué hora es su cita? El señor Osan tiene una reunión en breve Ah, no, no, no tengo cita Solo quiero hablar con él Será un segundo Él me conoce No ha conseguido entrar en la empresa sin tener cita previa Le prometo que seré breve Me iré de inmediato Avísele, por favor ¿Sabe quién soy? Tengo que pedirle que se haga Nos conocimos en la comisaría Se lo dirá él mismo Lo siento, caballero No puedo No lo ponga más difícil Le acompaño a la salida Ahí está su mujer También me conoce ¿Cómo dice? Me golpeó con un datáfono ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué buscas? Yo solo vengo a... A nada, no hay ninguna mujer Seguro que me has confundido con otra persona ¿Qué es ella? La revista nos ha visto en la portada Y el pobre se ha hecho un lío en la cabeza Yo te acompaño a la salida Es una confusión No hay nada más ¿Para qué viene a saberle? Vámonos aquí Por favor Vete ya ¿Qué es esto? Señor Osan, este hombre está causando problemas Voy a llamar a seguridad Señor Osan, ¿no se acuerda de mí? Pinar, Pinar, Pinar No llames a seguridad Conozco a este hombre Bueno, será mejor que hablemos en mi despacho Más tranquilos Por aquí Tú también, Ezra ¿Yo también? ¿Entro? Sí, pasa, pasa Pinar se ha dado cuenta ¿Qué ha dicho? ¿Cuenta de qué? Cállate Ni se ha enterado Me he inventado una excusa y a colar Vale, ¿alguien más os ha visto? No, nadie ha visto nada Solo estábamos nosotros ¿Por qué no le paraste? El idiota ha venido a mi puerta ¿Idiota? Perdonad, sigo aquí Cállate Cállate Qué pesado ¿Qué soy? ¿Tu guardaespaldas privado? Por favor, intervine tan pronto como le vi Dijo a gritos que yo era tu mujer Pinar casi nos descubre Y le dije que se confundió porque nos vio en la revista Podríamos decir que está loco Nos inventamos cualquier historia y listo ¿A quién llamas loco? Espera, espera Ya lo entiendo Estáis ocultando que antes estabais casados ¿Verdad? Es eso Shh Calla Calla o te escucharán todos Está bien, vale Siéntate por aquí Vamos, vamos Siéntate ahí Ponte cómodo Dime cuál es el problema ¿Por qué has venido aquí? ¿Qué quieres? Mira, Ozan Es que me he enamorado De Meltem Mi corazón se derrite por ella Ella también me ama Pero su familia no entiende mi trabajo ¿Comprendes? Creen que la tecnología no sirve para nada Quieren que tenga un trabajo normal de oficinista O no dejarán que nos casemos Pues están haciendo muy bien No sabes lo que dices No lo sé por qué Todavía recuerdo lo que me dijiste a mí Aún me duele la cabeza del golpe que me diste Me alegro Ya está bien Vamos a centrarnos en el problema Dime qué quieres de mí exactamente ¿Estás ocupado, San? Chala, dame un segundo ¿Lo has apuntado, Ezra? Toma nota Iba a hacerlo ahora Muy bien ¿Cuánto tiempo lleva en este proyecto? Siento mucho haberte interrumpido No imaginaba que estarías ocupado ¿Qué quieres que hagamos con la reunión? Ve empezándola tú Que vaya bien Gracias ¿Qué tengo que escribir? Escuchadme Los dos os quedaréis aquí en silencio Sobre todo tú ¿De acuerdo? No os mováis de aquí ¿Vas a dejarnos aquí a los dos solos? No te vayas No me dejes a solas con ella Volveré muy pronto No os mováis de aquí ¿De acuerdo, Ezra? Está bien